¿Hay alguna cercanía ideológica con algún otro partido que se pudiese llamar igual que ustedes en el extranjero? En el pasado proceso electoral, después de que usted participó en la precandidatura, usted no respaldó a quién era el candidato presidencial, en este caso, don Cotto Guevara. Mirando reposadamente, tantos años después, ¿esa decisión cree que sigue siendo la más adecuada? Sí, lo creo, creo que fue la mejor decisión que tuve. Si lo dice tan claro ideológicamente, ¿dónde se ubica usted en ese espectro de derechas e izquierdas? Hay que ver quiénes son esas personas y darles el seguimiento para que esas prácticas no se dejen, porque lo cierto es que no se den perdón.